Licenciado Saletino Saverino Polanco, abogado de la familia Enrique García, hoy en error de audiencia del señor Enaro López, Enaro Marcelino López, se aplazó la audiencia, entre comillas, con un famoso derecho, de acuerdo a lo que establece el 299, que no abre plazo a apelación, sino a presentar medios de prueba a favor de los imputados y objetar lo que presentó la parte de nosotros y la fiscalía. Pero el juez que estaba ahí interino, y parece como fue él que le conoció la medida y lo afortunó con ponerle una prisión domiciliaria, él no quería conocer la audiencia. Y se aplazó para el día 10, alegando que le estaban otorgando el plazo de apelación. ha distinguido Carlos Barbuena. Nosotros no estamos desesperados, nosotros lo único que queremos es que se haga justicia y se va a hacer, en el caso de Junio Enrique. ¿Qué le piden a las autoridades? Le pidamos a las autoridades que nosotros que hagamos justicia, que el señor vaya a la cárcel pronto. Mira, ahora estamos aquí en audiencia y el juez nos la puso para el día 10 de enero. O sea, él quiere salir con la de él, no, la cosa no va a ser así. Bueno, simplemente que yo quiero justicia, sea justicia por Junio, porque ya está bueno.